Hola amigos, Juan Alfredo Rodríguez de Los Grandes de Chihuahua para cada uno de ustedes el día de hoy en la página oficial del seguidor de Quilín Martínez Tron y es que si nos invitamos para que les mandemos saludos a todas las páginas trabajadoras del campo 100% muy motivos Nuestros respetos para toda la gente trabajadora del campo de toda la unión americana Arriba Huerta, Arriba Guerrero, Arriba Michoacán, Oaxaca, Melatrúz, Huerta Tacateca, Durango, Tijuana, Barcelona, California a toda la gente trabajadora del campo de la unión americana y también los grandes afirmanes, les mandan un saludazo con mucho cariño y con mucho respeto porque somos la gente trabajadora la gente que mueve la economía de este país ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios te los bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por que nos salen nos llena la comida a nuestras casas! ¡Gracias! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Ahí estamos recitando! ¡Con las palabras del Francisco 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 Rodrigues, el grande de Chimala! ¡Gracias, Jesús! ¡Dice que sí! ¡Arriba el club y vámonos! Compas Chiquilín, Martínez, Blog, pura gente trabajadora, Arriba Puebla, Pariente, saludamos a todas las personas, gente trabajadora de los grandes campos de la unión americana, necesitamos muchas cebollas, cilandros, porque mi compa Chente lo necesita. Véngase, compachente. Véngase, compachente. Véngase, compachente. Véngase, compachente. Véngase, compachente. No, no. Y es neta, y es neta. Para que los restaurantes funcionen, nuestra gente trabajadora del campo tiene que levantar las grandes posellas. ¿Qué necesitamos en el restaurante? Apio, cebolla, tomate, cilantro, topocadre, ¿y qué más? ¿Y quién levanta las verduras en el campo? ¿Quién las levanta? Los campesinos. Los campesinos. Nuestra raza. Nuestra propia raza. Así es que nuestra gente trabajadora del campo son los que mueven la economía de este país. ¿Verdad? Y la verdad que tristemente no se les reconoce. ¿Verdad? Son la gente trabajadora, son la gente ahora sí de madera de roble que no se raja. Por ello se mueve la economía en este país. Por ello se mueven los restaurantes. Aunque sea de máximo nivel, ¿qué es lo que se necesita? El apoyo de los campesinos. El apoyo de los campesinos. Así es que nuestro respeto para toda su gente, por el gente de Chiquilín Martínez Bloch. Una vez más, mi respeto para toda la gente trabajadora. Se lo digo yo, su amigo José Alfredo Rodríguez, primera voz del Grupo Número de Tijuana y también se lo dice el dueño de un restaurante. Amigo Chente García. ¿Los necesitamos o no los necesitamos? Al 100%. 100%. Son el sustento, son el sustento de la economía. Ahí estamos a la otra. Muchas gracias. Un apoyo.